MISIONES DE CAMPO Pero bueno, aún así son las que vamos a encontrar. Os he marcado en rojo las que o son nuevas o traen recompensas nuevas. Y ahora veréis que es, bueno, generar una temporada más enfocada, os diría yo, en MISIONES DE CAMPO a agua y hielo. Aunque realmente ya sabéis que no hay grandes cambios de una temporada a otra. Así que vamos a comenzar. En MISIONES DE CAMPO, o sea, las que cogemos de pokeparadas que tengan que ver con batallas, tenemos las MISIONES DE CAMPO de derrotar a 3 reclutas del Tingo Rocket, o sea, la Ratata de Alola. Ganar una incursión cualquier nivel, Sandigas. Ganar una incursión de 3 estrellas, aquí sí, o más. Archen o Tirtoua. Ganar 2 incursiones cualquiera a Lapras. Ganar 5 incursiones cualquiera, os puede dar a Ezekyut de Alola o Aerodáctil o Marowak de Alola. Y ganar un combate, ganar en la GOAT Battle League, Marryl Croagundo Poliwag. ¿Vale? Como veis, bueno, Alola, agua, ahí va. Sobre decir que si durante esta temporada se activa algún Pokémon Shiny, que ahora mismo no lo esté, pues nos empezará a salir de MISIONES DE CAMPO Shiny cuando se active, ¿vale? En cuanto a lanzamientos, hacer 5 buenos lanzamientos, Udo, Gudo, Diglett, Alola o Diglett, Canto. Hacer 10 buenos lanzamientos, Plasel o Mainu. 3 grandes lanzamientos, Kabuto o Manite o Clamper o Elgin o Bina Cloth. Hacer 5 grandes lanzamientos, Slakot o Makuhita. Hacer 5 grandes lanzamientos con Bola Curva, Kabuto o Manite. Hacer 5 grandes lanzamientos de Bola Curva seguidos, ya sabéis que es la misión de Spinda. Esta es la única misión que cambia mensualmente y bueno, de momento ya sabéis que tenemos la forma 7 ahora en el mes de Junio. Julio y Agosto en redes sociales, cuando sepamos cuál hay a primeros, os la pasamos. Hacer 2 lanzamientos excelentes, no tiene por qué ser seguidos Gible. Hacer 3 lanzamientos excelentes aquí si seguidos, o Gible, o Larvitar o Veldum. Y hacer 3 lanzamientos geniales seguidos, Lilip o Anoric. Si nos vamos a las capturas, capturar 5 Pokémon cualquiera, os puede dar a Biduth, Banalvay o Patrat. Capturar 5 Pokémon que estén potenciados por el tiempo, por el clima. Vanalite o Roggenrola o Wingull o Poliwag o Ulpix o Hipopotas o Snoober. Aquí hay opciones a elegir. Capturar 5 Pokémon de tipo Volador o Eléctrico, o Pidgey, o Electrike o Marip. Capturar 5 Pokémon que sean Agua o Bicho, os puede dar a Snooble, Time Pool o Boizel. Capturar 15 Pokémon diferentes, Clamper. Usar 5 Bellas Frambu para ayudar a capturar Pokémon o Bulpix, el de Canto o Psyduck. Capturar 7 Pokémon, este te puede dar o Magica, o Stapful o Winput, que es un Shiny y que suele ser querido. Capturar un Pokémon tipo Dragón, Dratini o Bacon o Axel. Y capturar 7 Pokémon diferentes, a Diglett, el de Alola. En cuanto a eclosiones, eclosionar un huevo os puede dar a Travis o Ninkada o Sudogudo o Darumaka de Fuego o Scyther. Y eclosionar 2 huevos os puede dar a Darumaka, el de Galar, el de Hielo, Sneasel, Normal, Fibas o Mowgli. En cuanto a compañero Pokémon, conseguir 3 caramelos a Clamina con tu compañero Pokémon. Esta ya sabéis, pero no es un Pokémon que requiera pocos kilómetros. Y si podéis juntar siempre normalmente 3 iguales, pero en este caso sobre todo mucho mejor de misiones. Stamphys Galar o Stamphys Normal. Conseguir 2 caramelos con tu compañero Pokémon. Ahora ya tenéis las misiones que son un poquito variadas. Dar más poder a un Pokémon 3 veces, iniciales de Kanto, Bulbasuro, Charmander o Squirter. Dar más poder 7 veces, Snivy, Tepic o Osawad. Dar más poder 7 veces, Rowlet, Litten o Poplio. Y vuelvo a repetir aquí, como si nada, que se activa en algún Pokémon Shiny durante esta temporada. Pues se activará Shiny conforme a esa fecha, también en las misiones de campo. Evolucionar un Pokémon Eevee. Fotografiar un Pokémon salvaje, es decir, antes de hacer la captura. Cotonio, Travis o Krogon. Purificar 3 Pokémon oscuros Onix. Caminar 2 kilómetros. Vaumit. Enviar 5 regalos con el sticker o pegatina Labdix. Girar 3 fotodiscos de Poképaradas o Gimnasios. O Doduo, o Aron, o El Rat, o Rem, o Ride. Girar 5 fotodiscos. Growly normal, Growly Hisui. Slowpoke o Slowpoke de Galar. Intercambiar un Pokémon. Habrá hacer foto a 3 Pokémon de tipo agua diferentes. Chinchou o Sarkit. Hacer foto a 3 Pokémon tipo voladores salvajes diferentes. Doduo o Jojot. Y hacer una foto de tipo roca a 3 Pokémon diferentes. Yeudut, Canto o Bainaclot. Luego hay misiones que te darán mega energía. La de mega energía es capturar 10 Pokémon tipo planta. Esta te dará 10 de mega energía o de Sceptile o de Venasaur. 10 tipo fuego, Charizard o Blaziken. 10 tipo agua. 10 de Swamper o de Blastoise. Capturar 10 Pokémon tipo normal. 10 de mega energía para Mega Pidgeot. Dar más poder 5 veces a un Pokémon. El Pokémon te dará 10 de mega energía o de Venasaur o de Charizard o de Blastoise o de Vidrio o de Pidgeot o de Menétric o de Agro. Ya sabéis que os aparece el iconito al lado del Pokémon a quien pertenece la mega energía. Y por último, y esta es nueva, dar más poder 10 veces. Mega energía 25 para Mega Llanados o Mega Xtelix o Mega Home Dome. Y sobra decir que los 3 meses que tenemos esta temporada de Bajo el Mismo Cielo, el sello semanal estará formado por o Growly Hisui, o Audino, o Larvitar, o Furfrou, o Axiu, o Janmo. Janmo, ya sabéis que a mediados de julio, a partir del 13 de julio que tiene que lugar el Go Fest Global, se activa Shiny también en el sello semanal. Mucha gente me preguntó si el bonus de un pase remoto en la caja semanal se había quitado y no, no, te puede salir sello semanal. Esto realmente no es un bonus de temporada, es algo fijo que se queda de por vida, ¿vale? Entonces, si tenéis hueco sobre todo, si no se convierte en un pase premium, sí, de manera aleatoria os puede salir un pase remoto. Bueno, hay unas cuantas emisiones nuevas, pero ya veis que realmente la base siempre es la misma. Vemos más fósiles, probablemente porque en agosto tengamos, según Dago Battle League, algún evento relacionado con los fósiles. Más Pokémon de tipo agua, voladores, por lo de la temática del cielo de la temporada. Pero en líneas generales, misiones muy normalitas, que ya sabéis que son las que encontráis, sobre todo cuando no haya eventos que tengan misiones de campo o que eclipsen estas. Así que simplemente me queda desearos muchísima suerte. Recordar que el IV de misiones de campo, siempre el mínimo es 10. Esto está muy bien, si buscáis es perfecto, si buscáis algunos para la Go Battle League, aquí coja un poquito. Pero bueno, aún así, suerte y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.